Hola a todos como estan? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a FIFA 15 Ultimate Team No se te olvide de dejar tu me gusta si te gusta este tipo de videos Si quieres comprar monedas baratas de FIFA 15 en la descripcion te voy a dejar un link para que puedas ir a comprarlas Y utilice el codigo WOLF para que te salgan aun mas baratas Las entregan super rapido asi que tambien te voy a dejar en la descripcion un video de como comprarlas Y bueno les voy a mostrar mi equipo de la Bundesliga con el cual llegue a tercera división Que realmente es bastante bueno asi que se los voy a dejar aqui El portero es este, Roman Wilfender, no se como se llame bien Pero es bastante bueno, tiene buenos reflejos Aqui le agregue yo la quimica de gato que me ayuda un poquito mas Y me ha funcionado bien aunque todos los porteros estan rotos De defensa central tenemos por este lado a Santana que mide 1.94 1.94 y tiene pues bastante ritmo Aunque no tiene tanta defensa y fisico siempre me funciona No me ha salido malo la verdad es muy bueno y siempre se queda bajo Tenemos aqui a Penatia tambien que me costo 5200 monedas Algo caro pero vale la pena la verdad Tiene mucho fisico, mucha defensa y el ritmo esta muy bien Asi que se los recomiendo De este lado tenemos a Rodríguez Rodríguez es muy bueno amiguitos Es muy bueno para tirar las faltas Aunque casi no me han metido falta en estos juegos Las veces que lo han hecho he metido gol Como lo pueden ver hay 5 goles Y esos son 5 goles de falta Se los voy a dejar aqui algunos Como pueden observar es bastante bueno Aunque no es el mejor tira faltas de todo FIFA 15 Tampoco te lo voy a mentir Pero me ha funcionado bastante bien en la hora de ejecutar este tipo de tiros Asi que no es el mejor para subir, atacar, meter goles Pero en los goles de falta te va a ayudar mas que otros Y aqui tenemos otro un poco mejor Vean como va a pegar en el travesaño y va a entrar Iba con muy buena potencia Y el portero simplemente no pudo hacer nada Howard o Howard como lo quieras llamar Simplemente se tuvo que comer el gol y lamentarse De defensa derecho tenemos a Clash Este jugador que es bastante bueno Hace un gran trabajo con 4 de pierna débil Aunque nunca le permito subir Porque no me gusta que me tomen por sorpresa Los delanteros rápidos Asi que siempre esta atrás defendiéndome muy bien De MC tenemos a Gundogan Que realmente es un gran jugador Muy barato Tiene 4 de filigranas Y tiene 4 de pierna mala Es muy bueno Tiene buen regate Buen ritmo Buen fisico Y muy buen pase Me ha ayudado bastante He marcado algunos goles con el Les voy a dejar uno por aqui No se dejen guiar por las estadisticas de goles Porque yo soy muy malo Y meto muy pocos goles por partido Pero este gol lo meti con el Y realmente es bueno Entre dos jugadores El otro MC que tenemos es Kevin Prince-Bowateng Es muy bueno He tirado goles de larga distancia Con este jugador 4 de pierna débil 4 de filigranas Muy buenos Muy buenos de verdad Realmente tiene buen regate Buen tiro Mucho fisico Que le ayuda bastante Y he metido goles increíbles con el Les digo No se dejen guiar por las estadisticas de goles Que tengo Porque todos los he hecho En divisiones altas Siempre lo he hecho en competitivo Por eso es que batallo mucho mas Yo no soy un experto en FIFA 15 Aquí con la pierna mala Define muy bien La metió con la zurda Como pudieron ver aqui Uno de larga distancia Y gol Esto esta hecho en la tercera división Para que vean que son competitivos Yo no soy un experto en FIFA 15 Como se pueden dar cuenta Pero vean que meto goles En la tercera división Con Kevin Prince Es muy buen jugador Aquí vamos a mostrarles otro gol Este de larga distancia También vean esto Es excelente Para goles de larga distancia Le pegó increíble Y otro gol de larga distancia Lo tenia guardadito Para enseñarselos Y les repito Yo no estoy acostumbrado A meter goles con MC Y me ha parecido Un gran jugador barato Me costo 1200 monedas Asi que para un equipo De la Bundesliga Esta perfecto Y aqui otro gol Este no recuerdo como es Es de larga distancia Tambien esta fuera del área Y golecito Y eso que en FIFA 15 Se batalla mucho mas Para meter goles De larga distancia A diferencia de FIFA 14 Vean aqui Gol Ni modo que digan Que es error del portero Porque se aventó Para el lado que era Y todo Asi que es un gran jugador Muy buen jugador De medio centro ofensivo Tenemos a Kagawa Un excelente jugador Con 4 de pierna mala 4 de movimientos hábiles 88 de regate 80 de ritmo Y un gran pase Es un buen jugador Con el cual he marcado Bastantes goles Este jugador me encanta Es muy bueno Es muy ágil Se mete entre los jugadores Y de pierna mala Es increíble Como acaban de ver Aquí esta definición De pierna mala Es increíble Este jugador Me ha gustado mucho Aquí tenemos otra Donde va corriendo Y facilmente De pierna mala De nuevo Y colocado Gol Esto es de fuera del área Pero porque El portero salió Equivocadamente Pero no se equivoco Al tirar Con su pierna mala Y fíjense que Los tiros colocados De pierna mala Son muy malos Aquí otro gol Se metió Entre todos los jugadores Y por un pequeño hueco Que dejó el portero Logró meter Un golecito Esto es muy bueno Y todo esto Es en la tercera división Aquí una filigrana Y nada Para las cocas Y golazo Golazo De pierna mala De nuevo Un gran jugador Que me encanta De extremo izquierdo Tenemos a Zonk Un gran jugador Con 5 de pie débil Este jugador Le pega increíble Por el lado que sea 86 de ritmo No tiene El mejor físico Pero es un gran jugador Me ayuda a meter Bastantes goles Este jugador Es bastante rápido Por lo tanto A veces podemos dar Estas pequeñas sorpresitas Y a pesar de que Su pie bueno Es el izquierdo Vean la gran definición Que hace con el pie derecho Increíble 800 monedas Vale este jugadorazo Muy bueno No me crees Que tiene una gran pierna Una mala Te lo demuestro De larga distancia Pie derecho Como lo pueden ver Larga distancia Golazo El tipo me abandonó Después de este golazo Se asustó Se fue corriendo A las piernas De su mami Y tenemos aquí otro Pero ya este es un poco Más regalado Ya estaba sentenciado Y gol Gol sencillo Bueno Un jugadorazo Por 800 monedas Muy buen jugador Recomendadísimo Para quien quiera Hacerse un equipo barato De la Bundesliga De extremo derecho Tenemos a Thomas Müller Que aunque me ha ayudado Bastante con las asistencias No ha sido el mejor Para meter gol Realmente es un buen jugador Por estas 7000 monedas Pero me hubiera gustado Que fuera aún mejor Que esto Pero es bueno La verdad Es un jugador Que vale la pena No ha metido los mejores goles Pero aquí están Este que prácticamente Lo empujó Recuperó bien el balón Que ya estaba prácticamente Perdido Y un golazo Bueno no es un golazo Pero fue un gol Tenemos aquí este pase Mandado con el pincel Y golazo Este si me encantó El pase Logró definir bien Con su pierna mala También Tengo la mala costumbre De meter goles Con la pierna mala De todos No tengo No entiendo por qué Pero ahí está Tenemos aquí otro Que es otro De recuperación Y gol Como que no me ha rendido Lo suficiente Para meter gol Pero me ayuda bastante Con las asistencias De centro delantero Lewandowski El capitán Increíble jugador Tiene muy buen regate Batallan mucho Para tumbarme Porque tiene buen físico Ritmo aceptable Tiro increíble Pase también aceptable Muy bueno Es un jugador increíble Realmente súper recomendado Yo me lo saqué En un pack opening Pero vale como 150 mil monedas 130 mil 120 mil En Playstation 4 No recuerdo muy bien Ahorita va a bajar mucho Con la salida De los Totti Que si quieren comprar Monedas para la salida De los Totti Lo pueden encontrar La página En la descripción Y también un tutorial De cómo comprar Las monedas En la descripción Esto también No se les vaya a olvidar Utilizar el código Wolf Para que las monedas Le salgan aún más baratas Allí está en la descripción Y aquí tenemos al capitán Vean cómo remata De pierna zurda Y de primera Increíble Porque estos tiros Los fallas Muchas veces Pero él define increíble Aunque valen muchas monedas Valen la pena Aquí tenemos otro tiro Que aunque yo no sé jugar Muy bien Esto está en tercera división Por eso no tengo tantos goles Por partido Si hubiera empezado Desde la primera Con este equipo Seguramente tendría Muchísimos goles Por partido Con Lewandowski Y realmente me encanta Este jugador Suscríbete En la descripción Te voy a dejar Más videos De FIFA 15 Para que los disfrutes También te voy a dejar Una página De monedas Que las monedas Son súper baratas Y te las entregan Al instante Y usando el código Wolf Que lo puedes encontrar En la descripción También Te van a salir Las monedas Aún más barata Apúrate Porque ya vienen Los Toti El día de hoy Van a salir Y a medida Que vaya pasando La semana Las monedas Van a subir mucho Porque la gente Va a comprar Muchas monedas Así que apresúrate Compra las monedas En la descripción Y pues Utiliza el código Wolf Para que te sepan Para que te salgan Más baratas Y para que te sepan Más sabrosas Bye Y nos despedimos Con esta filigrana Dedicada a todos Mis suscriptores Adiós